Nosotros, la promo, estamos con jabones y bombas para el inodoro esfervescentes y también saumerios. Bueno, a ver, con los jabones, ya habíamos hablado, fue con lo que arrancaron, ¿no? Lo primero había sido los jabones. Sí, sí, lo primero que hicimos. Y los saumerios, a ver, ¿a partir de qué, en base a qué lo elaboran? Los saumerios están elaborados a partir de acerrín, que los pedimos en las carpinterías, también maicena o fécula de maíz y también con ácido de potasio. ¿Y alguna fragancia? Ácido de potasio. ¿Y alguna fragancia? Y alguna fragancia, sí, obvio, que tienen. ¿Están saliendo, dan resultado? Sí, dan resultado. Están en todas las formas. A ver, acá tenemos uno. Acá tenemos uno. ¿Ya está listo ese? Ya está listo. ¿Para encender? Para encender. ¿Se puede encender? Sí, tienen... no hay... toman. Bueno, a ver, ¿y cuánto lleva desde que se empiezan a mezclar los ingredientes, a llegar al saumerio? ¿Cuántos días lleva? Para que esté listo. Para que esté listo, depende del día como esté, para que se puedan secar al sol. Claro. Primero, bueno, lo hacemos que es un ratito y luego le damos su forma y lo dejamos secar. Respecto a los que están en palillo, les damos como muchas pasadas, en cambio están otros que son unos pinitos que lo hacemos una vez y se dejan secar. ¿El secreto es que estén bien secos? Sí, obvio. Y luego, una vez secos, los pasamos por alcohol y les ponemos la fragancia. Y luego se deja secar de nuevo. Bueno, ¿y esto que tenemos aquí? Bueno, ahí tenemos uno. Acá tenemos los saumerios. ¿Prendió y todo? Prendió y todo, sí. Bueno, o sea que está bien seco, está bien hecho. Está bien hecho, está perfecto. ¿No están vendiendo esto aquí en el colegio? Aún no, lo que vendimos ya fue los jabones, pero ahora ya está a la venta. Recién hoy sale. Estamos estrenando productos. ¿En la jornada de Puerto de la Vía? Sí. A ver, Brian, contanos. ¿Y esto, las bombas de baño? Bueno, esto se utiliza para los baños porque tiene ácido cítrico, ácido cítrico y bicarbonato y aceite vegetal que también lo reciclamos. Se mezcla todo y se va metiendo aceite mientras lo mezclamos y después los moldeamos en estos moldes. ¿Se tiene que secar? Claro, lo dejamos secar por dos días y después se desmolda y ahí ya se puede utilizar. ¿Esto ya sería el producto? Ese sería el envasado que, bueno, tiene la tarjetita que le decimos todos nosotros, todo reciclado, las bolsitas también y así se presenta. Hay que cuidar el medio ambiente, esa es otra de las premisas. Obvio, estas bolsitas si bien son plásticas las reutilizamos desde las pruebas del Aprender del Gobierno, así que realmente está todo reutilizado. Bueno, y ahora estas bombas, ¿cómo funcionan? ¿Se colocan en la mochila del inodoro o van en una canastita? Se puede colocar en la mochila del inodoro, también una vez que tiramos la cadena se puede colocar en el mismo inodoro. Sirve no solo para desinfectarlo sino para desincrustar el sarro que pueden tener. Claro, y mantenerlo limpio. Y mantenerlo limpio, obviamente. Bueno, ¿y esto también va a salir a la venta, el tema de las bombas? Sí, se va a presentar en la jornada de Puertas Abiertas también, junto con los Aumerios y los Jabones.